ok listo vamos a dar inicio a esta octava sesión de las clases de pruebas proyectivas bienvenidos nuevamente a mi canal no se olviden de suscribirse y darle clic a la campanita hola que tal miluska hola que tal patricia hola que tal gemel bienvenidos al canal nuevamente creo que personas nuevas conectadas para las personas nuevas les conecto les comento que este es un curso de pruebas proyectivas y hemos trabajado todo lo que es el test de la figura humana hemos trabajado las clases anteriores también hemos visto la parte teórica acerca de dónde viene el concepto de proyección y también hemos visto las teorías del psicografismo si si hay gente nueva les recomiendo ver las repeticiones de las transmisiones también están en el canal después encontrar ahí ok el día de hoy vamos a continuar con el test de mac cover la segunda parte el día de ayer no nos alcanzó el tiempo nos quedó pendiente con ciertos aspectos de la interpretación y ya también vamos a ver un ejemplo de caso clínico y cómo se elabora el diagnóstico y el informe correcto ok me pueden ir dejando sus comentarios en la caja de comentarios de youtube para ir poder leyéndolos lo idóneo de esto es que ustedes pueden ir dejando sus comentarios y poder conversar antes que pasar la depositiva y pasarme todo el rato comentó hablando ok de ideas que ustedes también puedan comentar las inquietudes que tengan que les parece el canal que les parece los directos si tienen alguna pregunta sugerencia inquietud bienvenidos aunque vamos a ver cuántas personas conectadas hay ok ok bueno ok bueno entonces vamos a dar un minuto a ver para que se vayan conectando las personas por favor ok hola patricia sí que tal si yo estoy en la universidad villarreal en la especialidad de psicología clínica tengo una especialidad en lo que es psicoanálisis también en pruebas proyectivas y roger ok si estoy haciendo estas transmisiones por motivos de la cuarentena para poder compartir un poco de mis conocimientos ok puedes encontrar las repeticiones del de las transmisiones en directo en el canal de youtube ahí hemos trabajado ya todo lo que es el concepto de proyección las teorías del psicografismo la historia un poco de las pruebas proyectivas entre otro tipo de cosas también trabajamos el día de ayer y al test de la figura humana hemos visto la primera parte nos faltó un poco de la parte de interpretación que vamos a ver el día de hoy y también vamos a ver cómo se elabora un informe clínico si también vamos a ver un ejemplo un ejemplo de un informe o el diagnóstico ok bienvenida al canal te sugiero suscribirte y darle like a la campanita darle clic a la campanita al costado de suscribirse hay una campana que puedes darle clic esa campana te va a notificar cada vez que haga una transmisión normalmente estoy haciendo transmisión entre las siete y las ocho de la noche por estos días de cuarentena así que tenemos todavía para el rato voy a seguir trabajando en los distintos tipos de pruebas proyectivas te comento un poco lo que ya también he repetido en los anteriores directos si bien es cierto vamos a trabajar pruebas pruebas proyectivas de digamos un poco las clásicas por así decirlo tanto el test de la figura humana el test de macover el test de coppitz el test de la familia el test de la pareja varias pruebas proyectivas que yo siempre digo que es mejor centrarnos un poco en la parte teórica antes que el manual porque porque el manual digamos que son un poquito a veces si uno no tiene mucho conocimiento en psicoanálisis no no lo toma no lo realiza de una manera adecuada no lo al momento de evaluar no lo realiza de una manera adecuada además que el manual si uno lo toma al pie de letras son algunos un poquito antiguos son del 90 del 80 por ahí no salvo ciertas excepciones que siempre digo como los los test de proyectivos del doctor caneco que si son muy actualizados son del 2008 2010 inclusive 2014 creo que sacó un último test de rosal algo así esas pruebas y están marimizadas estandarizadas aquí en perú en los demás digamos que se siguen enseñando en las universidades pero tomarlas al pie de la letra no es recomendable lo que es lo que yo estoy tratando de hacer es dar una revisada a los manuales clásicos y por tratar de rescatar lo más importante de esos manuales ok eso siempre trato de resaltar continuamos con la transmisión si tienes alguna duda alguna inquietud igual puedes decir pero el psicoanálisis no propugna la poética del momento al momento del psicoanálisis claro lo que lo que sucede dentro las pruebas proyectivas nacen a partir de digamos del psicoanálisis pero lo que hacen es un estudio tanto cuantitativo y cualitativo la parte cuantitativa es la parte que bueno todos conocemos la que la parte en la cual estudian a nivel macro si las personas y realizan un promedio es decir por ejemplo las personas que presentan rasgos depresivos tienden a dibujar de esta manera presentan estos rasgos en sus dibujos entonces a partir de eso se elabora un promedio y se dice que para el diagnóstico se dice que haya las personas que dibujan de esta manera tienen un rasgo depresivo eso es lo que hace las pruebas proyectivas en la parte cuantitativa sin embargo en la parte cualitativa es un poco más dinámica ok claro que digamos es un aspecto mucho más psicodinámico que psicoanalítico propiamente dicho en mi posición personal en mi práctica yo no utilizo mucho las pruebas proyectivas las sé porque he llevado cursos diplomados pero digamos que no las aplico al pie de la letra no los aplico como el manual dice sino que yo uso más que nada el juego libre la hora de juego diagnóstico el dibujo libre entre otro tipo de herramientas psicodinámicas ok que te permitan poder establecer un cierto grado de interpretación sobre la proyección del paciente en realidad si uno maneja adecuadamente la teoría psicoanalítica tanto el concepto de proyección uno puede ir observando e interpretando en realidad de cualquier actividad que realice el paciente sobre todo en dibujo y juego porque rescato estas dos posiciones porque desde el psicoanálisis proponemos que el dibujo y el juego son por antonomasia los espacios de mayor creatividad para el ser humano ¿por qué? porque en el ser humano sobre todo cuando uno es niño cuando uno juega el niño es totalmente libre el niño en su proceso de desarrollo se va a encontrar con conflictos porque recuerda que se va a ver confrontado con el superior y el ello ¿no? entonces tiene que verse confrontar al conflicto de hacer lo que realmente él desea hacer o hacer lo que la cultura la sociedad las normas le dicen entonces va a entrar en un conflicto es por eso que estos niños en algunos casos les generan rabietas inquietudes entre otro tipo de cosas pero el único espacio en el cual el niño es totalmente libre es en el juego porque en el juego puede ser quien él desee no puede ser batman puede ser goku puede ser superman etcétera de igual manera en el dibujo en el dibujo el niño puede ser el quien él quiera quien él desee él puede dibujar lo que él quiere para él eso significa tal cosa tal cual es ¿sí? no importa si los demás lo ven de otra manera ¿ok? inclusive habíamos puesto el ejemplo del principito no sé si recuerdas si lo has leído alguna vez el clásico ejemplo en el cual el principito ve a una serpiente boa tragándose un elefante y el principito quiere replicar ese dibujo pero no le sale y lo que termina dibujando es un sombrero y entonces cuando va y pregunta a las demás personas que ven en su dibujo y todos sus familiares le dicen es un sombrero y él obviamente se frustra porque piensa que nadie lo entiende ¿ok? pero en realidad eso es lo que sucede con un niño un niño al momento de dibujar está inmerso su creatividad ¿ok? y eso es lo que más importante que tratar de rescatar entonces vamos a partir un poco del psicoanálisis vamos a ver las pruebas en sí pero como yo siempre digo las pruebas solamente hay que tomarlas como referencia ¿ok? las pruebas solamente hay que tomarlas como referencia porque digamos son pruebas un poquito antiguas salvo honrosas excepciones como las pruebas del doctor Caneco ¿sí? que de repente voy a tratar de compartirlas también por acá y lo que yo siempre rescato más es la prueba digamos el dibujo libre el juego libre antes que el manual en sí ¿ok? ustedes conociendo el tema psicoanalítico al menos los principios básicos ustedes van a poder aplicar mucho mejor estas herramientas además que no solamente sucede en el ámbito psicoproyectivo también sucede en el ámbito psicométrico por ejemplo si ustedes agarran un manual un test de Barron o sea un test de Barron es sencillo de aplicar en realidad es la consigna que la persona responda y ya está inclusive hay hasta un excel del test de Barron ¿ok? entonces ese excel automáticamente llenas los datos y automáticamente te arroja el diagnóstico inclusive la interpretación pero digamos si uno no conoce de lo que es inteligencia emocional no conoce la etiología las causas o qué factores contribuyeron al desarrollo de la inteligencia emocional ¿de qué te va a servir? te sirve de mucho en realidad más que nada para el diagnóstico y para el papel pero si uno no maneja la parte teórica muy difícilmente va a poder elaborar un buen diagnóstico ¿ok? por eso yo siempre trato de rescatar la parte teórica sin embargo algunas personas me piden más casos clínicos más ejemplos porque la parte teórica yo sé que a algunos les resulta un poco pesado la parte psicoanalítica ¿no? igual voy a tratar de traer muchos ejemplos el día de hoy he traído algún caso clínico vamos a ir conversando el día de hoy vamos a trabajar eso ahora para finalizar lo que estaba pendiente del día de ayer vamos a ver la última parte de la interpretación del test de Macover que ayer quedó pendiente la última parte que me pareció que nos quedamos en la parte de hombros ¿ok? no te olvides de compartirlo por favor con amigos, conocidos que quieran también aprender de ese tema de las pruebas proyectivas ok, seguimos ok, en la parte de ayer nos quedamos en la parte de ropas en la parte de ropas nos dice que las ropas siempre han tenido alguna significación libidinosa la mayoría dibuja las ropas con una cruda y vaga señal o con alguna indicación característica es decir, por ejemplo, cuando dibujan ropa siempre hay algo que resalta por ejemplo la corbata, los botones, alguna parte donde la persona le presta mayor detalle o presiona más, digamos, al momento de realizar su dibujo entonces hay que tener énfasis en qué área de la ropa presenta mayor énfasis si se dibuja la figura con ropa o sin ropa indica cierta perturbación al respecto ¿por qué? porque entendemos que la ropa es un aspecto que sirve para cubrirnos es un mecanismo defensivo ahora, cuando me refiero a un mecanismo defensivo no me refiero a que sea algo negativo sino que todas las personas tenemos mecanismos defensivos es importante para las personas poder a otro controlarnos es importante para las personas controlar sus impulsos y cada persona va a desarrollar distintas estrategias al momento de controlar sus impulsos, obviamente algunas personas, por ejemplo, quizás harán deporte otras escribirán poesía otras estudiarán psicología otras de repente se dedicarán al periodismo otras serán militares qué sé yo y obviamente algunas otras personas digamos que no realizarán una actividad productiva quizás de repente, lamentablemente, se centrarán en aspectos de repente adictivos o comportamientos no adecuados digamos que en ahí esas personas no solucionan de manera adecuada el conflicto ¿ok? una pregunta, buenas tardes ¿qué opina de los psicólogos que están mandando realizar el dibujo de la figura humana online y cliente le manda la foto por whatsapp? es una interesante pregunta en realidad el tema de online bueno, estos días de cuarentena, etc. es algo que está bastante pedido no lo recomiendo porque digamos que lo idóneo es el trabajo en corporal donde la persona pueda digamos sentir la presencia del analista sentir la presencia del psicólogo donde permita al psicólogo no solamente brindarle la palabra sino también la confianza y el afecto necesario en algunas ocasiones es necesario y eso creo que solamente se logra en el consultorio además que siempre hay digamos contingencias que solamente se pueden trabajar en el consultorio si una persona digamos entra en un cuadro crítico o una crisis no se puede trabajar vía online sin embargo tomando ciertas precauciones estos días yo creo que sí si bien es cierto no es lo idóneo pero bueno no hay otra forma de hacerlo entonces hay que aprovechar también la tecnología siempre tomando ciertas precauciones obviamente es muy complejo hacer una labor psicoterapéutica me parece que más que nada se realiza una labor de contención estos días o sea primeros auxilios psicológicos algunas pautas puntuales en este aspecto yo creo que el psicoanálisis al menos como el clásico me parece que no ha desarrollado muchas estrategias en el tema de contención me parece que en este tema sobre todo en el cuadro de manejo de crisis y desastres mejora funciona mejor el tema cognitivo-conductual hay que reconocerlo porque tiene estrategias puntuales mindfulness respiración orotrópica otro tipo de estrategias ABC para controlar creencias irracionales que se yo estrategias puntuales para que en el manejo de la crisis funcione y ya posteriormente cuando esta digamos esta crisis esté controlada y la persona desee quizás trabajar mucho más profundo ya puede asistir a una consulta psicoterapéutica ¿sí? entonces me parece que no es lo adecuado no es lo adecuado aplicar este Macover ni hacer psicoterapia vía online o sea el ofrecer psicoterapia propiamente dicha me parece que no es lo tan adecuado lo que sí se puede hacer es brindar estrategias de contención de hecho que sí eso sí va a funcionar porque hoy en día muchas personas están con cuadros ansiosos con cuadros de pánico incluso algunas personas están cayendo con rasgos de paranoia entonces hay necesaria una contención urgente sí esa labor sí me parece que se podría hacer realizar entonces aplicar un Macover no sé no sé cómo se está trabajando ello quizás se podría hacer para algunos trabajos puntuales pero para emitir un diagnóstico muy difícilmente ¿no? porque habíamos dicho también en las anteriores transmisiones que antes de aplicar una prueba proyectiva el leudonio es trabajar primero el report recuerda eso porque digamos que no todas las personas llegan al consultorio con la buena voluntad con la buena motivación algunas personas vienen por obligación vienen digamos refunfuñando vienen de mala gana qué sé yo entonces lo primero que se tiene que generar es el report porque si no hay un report la persona no se va no va a ser plenamente espontánea al momento de elaborar sus dibujos y si no hay espontaneidad no hay proyección entonces qué evalúas ahí entonces primero es establecer report y eso muy difícilmente se logra de manera online o sea de manera online yo pienso que es más para trabajar aspectos puntuales después ya si la persona desea ha superado su crisis o lo está controlando de repente se puede hacer un trabajo psicoterapéutico en consultorio ¿no? o de repente intercalado ¿no? un tiempo en consultorio otro tiempo en online etcétera no se puede exigir tampoco presencia porque ahorita está todo cerrado pero bueno es mi opinión de repente otra persona te puede dar otra opinión ¿sí? es la opinión que yo tengo como profesional ¿ok? no sé si aclaré tu duda me puedes seguir escribiendo voy a continuar un poco con el tema de ropa entonces el tema de ropa está relacionado al mecanismo de defensa porque es con lo cual nosotros nos cubrimos ¿sí? nosotros nos protegemos ¿sí? y como decía el mecanismo de defensa no es un tema negativo o es algo que todos utilizamos ¿sí? solamente que algunas personas digamos lo utilizan de una manera más adecuada para poder resolver sus conflictos y otras personas no tan adecuadas ¿ok? entonces digamos que utilizar ropa en un dibujo es lo adecuado sin embargo digamos que hay personas que no utilizan ropa entonces no dibujan ropa entonces ¿qué podemos hablar de este tema de proyección en su dibujo? podemos hablar de personas que no tienen un mecanismo de defensa ¿y quiénes no han desarrollado un mecanismo de defensa o no tienen un autocontrol de sus impulsos por ejemplo son las personas que digamos no controlan adecuadamente sus impulsos en la vía cotidiana ejemplo de esto por ejemplo los mañosos del metropolitano por poner un ejemplo aquellas personas ¿no? que no controlan sus aspectos sexuales ¿no? que se masturban en la vía pública en el metropolitano etcétera entonces ahí tenemos un ejemplo de cómo su sexualidad está de cierta manera perturbada ¿ok? eso es por un lado las personas que no dibujan ropa digamos ojo también que ayer señalé un aspecto importante o sea la ropa es un indicador ¿sí? que tiene que ver con la sexualidad pero no es suficiente para poder emitir un diagnóstico ¿sí? o sea ¿qué se hace en el momento de hacer pruebas proyectivas? se ve el conglomerado de indicadores ¿sí? si además de la ropa digamos hay otros indicadores de que no tiene una sexualidad adecuada o no controla adecuadamente sus impulsos a nivel sexual hay otros indicadores de ese tipo ya estaríamos hablando de una patología ¿ok? entonces hay que tener en consideración los indicadores a nivel macro de toda la prueba no solamente ah porque no tiene ropa es así no sino hay que ver otros indicadores y además también tomar otras pruebas adicionales porque como dije no nos podemos fiar del dibujo de MacCover tal cual porque es una prueba un poquito antigüita lo que estamos tratando de acá hacer es tratar de rescatar lo más importante ¿ok? mientras que del otro extremo ¿sí? aquellas personas que digamos dibujan con un exceso de ropa digamos ¿no? un poco más solamente se le ve el rostro inclusive no se le ve en chalinadas que no se le ve nada de su cuerpo esas personas están en el otro extremo digamos que de la represión sexual o sea son personas que quizás a nivel de su sexualidad la tienen muy reprimida ¿sí? no la tienen muy desarrollada no es una vida sexual satisfactoria quizás ¿no? entonces tiene que ver con eso entonces siempre en las pruebas proyectivas sobre todo en el tema de MacCover hay que ver los extremos ¿ok? ok seguimos con las pruebas proyectivas seguimos con botones 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 aquí está el énfasis en los botones sombreado significa sombreado colocación es inapropiada especialmente en los sujetos dependientes ¿sí? esa parte es interesante lo que señala MacCover porque el tema de los botones sobre todo se ve con personas que son dependientes ¿no? por ejemplo esto salta a raíz de que durante la infancia digamos una de las primeras actividades en las cuales una persona puede observar si el niño es dependiente o no es si digamos puede realizar actividades de autocuidado para su edad ¿no? por ejemplo a los 6 años 7 años amarrarse los zapatos abotonarse la camisa entre otro tipo de cosas entonces si un niño de esa edad de 8 años digamos no logra hacer esas actividades con destreza digamos podríamos hablar de que esa persona probablemente tiene un tema de dependencia ¿por qué? porque en esos niños es usual encontrar quizás madres sobreprotectoras ¿no? o sea madres que los abotonan al niño por él ¿no? no dejan que el niño lo haga no dejan que el niño se independice ¿no? entonces genera un cierto vínculo de dependencia por eso es que de ese punto salta el tema de los botones se ven preferentemente en hombres y más aún en los varones ¿no? en los sujetos dependientes infantiles y en los inadaptados es el tema de los botones ¿ok? si tienen alguna pregunta más Patricia Calle sí estamos trabajando recuerda el tema de las pruebas proyectivas que es muy distinto al psicoanálisis en realidad el psicoanálisis va por otra vía el psicoanálisis más utiliza el dibujo libre el juego libre sin embargo dentro de la psicología de la psicología se usa lo que son las pruebas proyectivas por un tema de practicidad por un tema de hacerlo mucho más práctico emitir un diagnóstico mucho más rápido el psicoanálisis lo que hace es utilizar dibujo libre como estrategia de evaluación vamos parte de eso claro las pruebas proyectivas van por otra vía lo que estamos tratando aquí es rescatar ese punto de las pruebas proyectivas y también hablar un poco de psicoanálisis si te interesa más el psicoanálisis te recomiendo en mi canal tengo algunos otros vídeos que he desarrollado de psicoanálisis de manera puntual ahí puedes encontrar más psicoanálisis y de repente voy a hacer otras transmisiones en directo para hablar puntualmente de psicoanálisis en estos momentos estamos hablando de pruebas proyectivas ok continuamos con la transmisión vemos el tema de los bolsillos igual que con los botones pone énfasis en los bolsillos de los infantiles y dependientes preferencialmente los del sexo masculino igualmente en los bolsillos se está viendo con esas personas que se les dificulta también establecer un contacto un contacto social porque digamos con las manos y los brazos también habíamos visto que uno establece el contacto social pero que pasa con aquellas personas que lo ocultan es como si uno andara con las manos al bolsillo entonces si uno intenta acercarse a esa persona como te saludas como establece un contacto no va a poder se le va a dificultar entonces es usual encontrar que las personas que buscan con manos al bolsillo etcétera son personas que digamos muy reprimidas que no han desarrollado muy bien su contacto social ok eso tiene que ver con el tema de bolsillos zapato y sombrero el zapato en forma de pene con borradura se nota en hombres impotentes ahí yo puedo estar algunos ejemplos si ven bien esos zapatos son parece son en forma puntiaguda como si fueran unos falos unos penes ok también estos tienden a dibujar el zapato con cierto sombramiento y cambio de líneas en todas las mujeres adolescentes todo esto puede reflejar impulsos sexuales o sea cuando el zapato es muy remarcado al menos es lo que te dice macovera cuando el zapato es muy remarcado significa que esa persona tiene cierta vamos a poner cierta dificultad a nivel sexual si es lo que te dice macovera en realidad a nivel de psicoanálisis yo no prefería tomarlo al pie de la letra yo lo tomaría como referencia si para tener como una hipótesis una idea pero a mí lo que más me interesaría es lo que me dice esa persona acerca de su dibujo ok puede dibujar zapatos grandes zapatos pequeños pero que me dice esa persona de su dibujo porque dibuja zapatos grandes o sea que pasa con sus pies porque son muy grandes que su cuerpo por así decirlo entonces podría ser preguntas de tipo abierta donde está esa persona porque de qué manera está parada donde está parada que le pasa en sus pies o sea preguntas abiertas para que la persona me pueda ir comentando más sobre todo si es con el trabajo con niños pueden ir dejando sus comentarios sus inquietudes en el canal en el en el cuadro de comentarios ok seguimos con la transmisión hola Cristian si seguimos hablando de las pruebas proyectivas estamos hablando de la parte de interpretación qué pasa con las personas que dibujan de tal o cual manera ahora eso no hay que tomar al pie de la letra como ya lo vengo diciendo lo vamos a ir como interpretación como una hipótesis ok cambia ese escenario si ahora estoy en otro en otra oficina este no me he mudado entonces estamos ahí viendo esta oficina creo que está más bonita seguimos corbata corbata es un símbolo sexual y de estatus social la dibujan más los adolescentes y jóvenes ahora este también es un tema porque cuando hablamos de pruebas proyectivas y específicamente de los autores trabajan bastante lo que son los simbolismos entonces qué pasa con estas pruebas que son del 80 90 era usual digamos encontrar en la década del 80 90 los ejecutivos con corbata era como que el que viste corbata traje y maletín es una persona que ostenta poder sin embargo eso al día de hoy ya ha cambiado un poco los nuevos ejecutivos los ejecutivos millenial por así decirlo inclusive van hasta en chora a su trabajo entonces dependiendo de la cultura organizacional dependiendo del contexto eso no se puede tomar tan al pie de la letra entonces digamos que corbata yo no lo consideraría tanto sin embargo la autora refiere que es un símbolo sexual y de estatus social va a depender mucho del contexto diría yo quizás en sociedades un poco más conservadoras aquellas personas que trabajan en un contexto organizacional un poco más rígido sí sí podría considerarse este tipo de aspectos pero en una persona más millenial no digamos que no es tan importante este aspecto ok por eso yo digo es más importante lo que la persona te comenta acerca del dibujo antes de tener en consideración lo que dice directamente el manual hola silvia qué tal gracias estamos hablando de los dibujos está bonito sí está bonito la oficina me he mudado esta va a ser mi oficina para atención seguimos hablando entonces ahora vamos a hablar un poco del tema de las transparencias cuando me refiero a transparencias se refiere a que las personas dibujan órganos o sea dentro de su figura humana y dentro de su figura dibujan un corazón un riñón un pulmón un estómago etcétera pero ojo que dibujan el órgano tal cual o sea el corazón por ejemplo como órgano es muy diferente dibujar un corazón ese igualado que simboliza el amor etcétera que es un simbolismo a dibujar un órgano cuando hablamos de transparencias se refiere a órganos mayormente la dibujan las personas que padecen un cuadro de esquizofrenia pocas veces he encontrado este tipo de dibujos salvo una vez cuando hice prácticas en el cómo se llama este en el arco herrera una vez hice prácticas apliqué este tipo de pruebas y la mayoría de pacientes tenían ciertos rasgos de transparencias dibujos con órganos dentro de la figura humana ya hasta ahí hemos visto el tema de la interpretación del dibujo pero como yo les dije no solamente se interpreta el dibujo también se tiene que interpretar lo que la persona dice de su dibujo ok qué te puede decir qué te puede comentar si le crea una historia no le crea una historia etcétera eso es muy importante ese segundo aspecto al menos en el manual lo llama tema el punto 2 es el tema que vamos a evaluar entonces qué es lo que se tiene que evaluar ahí primero se tiene que comprobar si la figura dibujada es un estereotipo una persona específica o una imagen de sí mismo es lo primero que se tiene que ver o sea a quién ha dibujado si es una figura humana si es el mismo es su vecino o sea quién es esa persona es muy distinto que sea el mismo a que sea una persona ajena ok también puede ser un personaje ficticio o sea puede ser una figura humana pero de repente dibuja a Goku o sea sigue siendo una figura humana pero es un personaje de ficción entonces vamos a ver qué significa cada cosa me permiten un momento por favor voy a voy a salir ok continuamos tuve un pequeño percance salvo eso vamos a continuar les decía que si se dibuja un personaje ridículo como representación indica que esa persona está dibujando una persona con inferior ridiculizada sí he encontrado sobre todo en niños es usual encontrar dibujos de por ejemplo de los Power Rangers de Goku del Chavo entonces son personas que tienden a dibujar aspectos infantiles en los niños es usual encontrar pero en un adulto ya no tanto esas personas que dibujan eso es que de algún modo se están digamos subestimando a sí mismos se sienten un poco ridiculizados ok a qué me refiero con esto me refiero a que la persona no se siente suficientemente capaz se siente infantil no se ha desarrollado ok entonces por ejemplo les comento un caso encontré hace algún tiempo un niño que dibujó en su figura humana al Chavo del Ocho ok y cuando hice la entrevista con sus padres pues efectivamente sus padres se quejaban de él decían que es un niño que no hacía caso que hacía chistes que solamente no hacía la tarea solamente inquietaba a los demás compañeros de su salón etc los profesores igual entonces todo el mundo lo veía como un bufón ok y entonces esta persona este niño de algún modo interiorizó eso de que todos lo ven como un bufón y se representaba a sí mismo como eso inclusive en sus dibujos lo cual era bastante curioso ok entonces a eso me refiero con que una persona se ridiculiza ahora si se dibuja una figura más joven que el propio sujeto desea volver a edades anteriores esto sobre todo en personas que son adultos mayores ¿no? esas personas que son adultos mayores dibujan un adolescente o sea bueno pues ya creo que se va entendiendo por ahí si por lo contrario la figura más vieja puede sufrir de una identificación con el imago de los padres ¿no? o sea es una persona que no acepta su edad ¿no? hay muchos adolescentes que ya o sea digamos que quisieran ser mucho más adultos por así decirlo no viven su etapa ¿no? entonces he encontrado este tipo de dibujos en adolescentes que dibujaban la figura humana y dibujaban una persona de 40 años entonces y luego cuando uno la entrevistaba sobre todo encontré este dibujo de una adolescente de 16 años hace un tiempo que digamos tenía bastantes conflictos en su casa ¿ok? sin embargo a pesar de todo eso ella era primer puesto en su salón inclusive había ganado una beca inclusive ya estaba postulando a la universidad creo que justo en esa época había ingresado entre los primeros puestos y cuando realiza su figura humana se dibuja unas figuras de personas de 30 a 40 años ¿no? y cuando hago la entrevista justamente me comenta que ella justamente es así se sumera en todo porque quiere irse lo más rápido posible de su casa por eso era que era primer puesto y hubiera ingresado rápido en la universidad quería estudiar rápido para ganar dinero y largarse por así decirlo y eso representaba en su dibujo ¿ok? entonces eso hay que también tener en consideración la edad de la persona y su periodo evolutivo su periodo de desarrollo ok seguimos con la transmisión a ver pregunta tengo entendido que lo que se refiere si es un estereotipo va a variar si quien dibujó es un niño o un adulto si exacto va a variar si es un niño obviamente digamos va a representar una figura humana de un niño si es un adulto también va a representar de un adulto digamos la la interpretación más va si es que dibuja una persona que no es para su edad no se encuentra dentro de su etapa de desarrollo como en el ejemplo que acabo de poner un adolescente que dibuja figuras adultas de 30 a 40 años o un adulto mayor que dibuja figuras de adolescentes entonces por ahí va un poquito la dificultad si a eso me refiero con estereotipos seguimos con la transmisión a ver otra pregunta sería bueno que si tuviera usted esos dibujos de los casos que comenta al menos mostrarlo en los candidatos si vamos a pasar el día de hoy termino esta parte y voy a pasar un ejemplo de un caso clínico vamos a ir conversando ok ahorita no tengo los dibujos a la mano porque los están en la oficina entonces no puedo ir hasta allá y también pienso que no es tan adecuado bueno si bien es cierto voy a comentar algunos casos clínicos pero no es tan adecuado mostrarlo y mostrarle el informe elaborado entonces bueno eso es por un tema ético por así decirlo entonces puedo hablar de manera general sin mencionar nombres obviamente pero me parece que no puedo dar más detalles de aquello ok pero si voy a traer un dibujo para poder hablar así de manera libre si si entiendo seguimos con el siguiente punto que es el movimiento el movimiento dice que es la figura que puede estar caminando en combate saludando etcétera por lo regular es estática los adolescentes tienden más a la acción el movimiento se refiere a qué está haciendo la persona de repente está jugando un partido de fútbol o de repente está leyendo mirando televisión siempre hay algo de movimiento o de repente es una persona estática ahora la teoría te dice que por lo general los niños tienden a agregar más movimiento a sus dibujos inclusive dentro de la narración que te hacen mientras que los adultos tienden a dibujar figuras más rígidas más estáticas eso lo habíamos visto también dentro de la teoría de movimiento te decía que sobre todo al momento de narrar qué es lo que sucede dentro del dibujo los niños tienden a hacer mayor movimiento porque justamente se encuentran en una etapa de vitalidad de vigor los adolescentes de igual manera hay fidelencia del adulto y más aún en un adulto mayor que por el contrario se encuentra por el mismo hecho de su edad por su etapa biológica se encuentra en un decaimiento de su vitalidad entonces ya no es usual tanto encontrar movimiento ok ese sí ese contraste cuando el movimiento no encaje con la edad se puede pensar en una tendencia a la fantasía si es constructivo patológico lo indicará el resto del dibujo o sea cuando digamos hay demasiado movimiento que ya no digamos no encaja con lo que está dibujando o sea hay una fantasía hay una fantasía en torno al movimiento que el dibujo realiza el dibujo que indica un impulso claro del movimiento pero que se haya bloqueado y corresponde contra el restado por rasgos introversivos sucede sucede principalmente en personas esquizofrénico es decir hay dibujos que digamos o sea están o sea es evidente que está realizando una acción en el dibujo pero que al momento de hacer una narración el paciente te cuenta otra cosa entonces ahí creo que hay un tema de una patología un poquito más severa o sea digamos que está jugando fútbol y al momento de hacer la narración te dice no sé esto está tocando la guitarra entonces es un tema un poco ya ahí de patología no he encontrado dibujos de este tipo por teoría sé que más o menos esa es la idea ok o sea digamos que lo que te narra no coincide con el dibujo ok seguimos sucesión es importante ir anotando el orden en que se van realizando las partes del dibujo ah cuando se refiere a sucesión se refiere a la secuencia ¿no? ¿qué dibuja primero? a la mujer al varón ¿qué dibuja primero? cabeza tronco extremidades ¿qué dibuja primero? el de repente primero el paisaje y después a la figura humana entonces la secuencia del dibujo eso también es muy importante ir anotando el ir dibujando desordenadamente puede verse un impulso desordenado excitación maníaca o pensamiento esquizofrénico o sea cuando no hay una secuencia es demasiado desordenado es demasiado desintegrado no hay una secuencia lógica es una persona que tiene probablemente una dificultad de patología mayor el sujeto muy precavido y lo compulsivo va dibujando parte a parte con temor a adentrarse en el todo esas personas que se demoran una eternidad y que encima digamos son bien detallados que hacen varios borrones están dibujando se paralizan se ponen a pensar y luego siguen dibujando esas personas tienden a tener ciertos rasgos un poco obsesivos son bastante precavidos ¿no? muy minuciosos detallistas en extremo claro está ¿ok? la indecisión la indecisión para proseguir más allá del dibujo debajo de la cintura indica temor para enfrentarse a conflictos relativos a estas áreas o sea cuando la persona está dibujando se pone nervioso ansioso y sigue dibujando ¿no? por ejemplo es usual encontrar en personas que tienen dificultades a nivel sexual están dibujando y cuando de repente llegan al seno se ponen ansiosos ¿no? se ponen ansiosos y no saben cómo dibujar un seno o están dibujando y llegan a las partes íntimas del varón ¿no? y de repente no saben cómo hacerlo y se ponen ansiosos ¿ok? es usual encontrar en las personas que tienen cierta perturbación a nivel de la sexualidad este tipo de dibujos ¿ok? al menos según el manual nuevamente subrayo la palabra según el manual a nivel psicoanalítico se prefiere trabajar mucho más con la interpretación más subjetiva que es lo que el paciente te va narrando acerca de su dibujo de manera libre pero el manual considera ciertos aspectos que no hay que tomarlos al pie de la letra pero pueden servir como referencia buenas noches Karen ¿qué tal? bienvenida simetría también la habíamos visto simetría se refiere a los trazos del dibujo si son rectos si presentan curvas qué tan simétricos son ¿ok? el exceso de simetría produce efectos rígidos o sea cuando son muy rígidos el esquema corporal ¿sí? su tronco sus extremidades son prácticamente como cuadrados tipo Minecraft algo así no sé si han jugado Minecraft parece un rompecabezas entonces esas personas que dibujan así son personas muy cuadriculadas son personas muy rígidas a nivel de sus aspectos emocionales la rigidez la rigidez equivale a la defensa contra lo reprimido y o contra un medio amenazador sí o sea una persona que es muy rígida con sus aspectos digamos que tiende a hacer ese tipo de dibujos dando a nivel emocional y también a nivel sexual ¿ok? es usual encontrar ese tipo de dibujos en ingenieros no sé si es algo cultural pero cuando he aplicado pruebas de ese tipo los ingenieros tienden a dibujar tienden a hacer sus dibujos un poco más rectos más rígidos más cuadriculados ¿sí? mientras que las personas por ejemplo que se dedican al arte al teatro a las ciencias sociales a la literatura a la poesía tienden a hacer sus dibujos con mayor curvas ¿sí? con mayor detalle ¿sí? hay una gran diferenciación me parece que es más un aspecto cultural el perfeccionismo el exhibicionismo y también de la defensa contra la despersonalización son característicos de los dibujos muy simétricos cuando ya es demasiado simétrico demasiado rígido ya la persona cae en un perfeccionismo ¿ok? ahí está los que dibujan con excesiva simetría son personas compulsivas y emocionalmente fríos ¿sí? o sea demasiado rígido demasiada rigidez implica eso son emocionalmente fríos son personas que se les dificulta expresar sus emociones ¿ok? sigo con las diapositivas tamaño también habíamos visto anteriormente ya en el principio de las pruebas proyectivas el tamaño tiene que ver con si el dibujo queda a la derecha de la página ese se encuentra en el medio ambiente ¿no? si está a la izquierda se encuentra orientado hacia sí mismo en la parte de arriba se relaciona con sí mismo y en la parte de abajo significa depresión esto ya lo habíamos visto también anteriormente pueden ver me parece que está en el segundo en el capítulo 2 en la segunda clase habíamos visto el tamaño y depende del área donde dibuje ¿ok? pueden revisarlo no voy a ahondar mucho porque es un tema un poco extenso y por motivos de tiempo no nos va a alcanzar seguimos ahí está la postura se refiere a las personas que dibujan así inclinado ¿no? puede considerarse de manera similar a la postura real pies pequeños puntiagudos sombreados o reforzados y figura mal equilibrada y o mal parada ¿a qué se refiere esto? a índice de inseguridad ¿no? o sea cuando está prácticamente inclinado ¿no? como si fuera 45 grados esto da la impresión de que fuera a desmayarse es una persona que está a punto de caerse ¿qué significa esto? que es una persona extremadamente frágil puede ser a nivel de emocional puede ser inclusive a nivel de salud ¿sí? hay personas que digamos están aprazando un proceso de una enfermedad de repente crónica entonces tienden a hacer este tipo de dibujos ¿sí? porque justamente se sienten frágiles a nivel de salud ¿ok? a ver perspectiva se refiere a si dibujan de costado o inclusive de espaldas dibujan de perfil puede ser un índice de evasión ya lo habíamos visto también ayer hicieron esa pregunta y les respondí que las personas que dibujan de manera de costado significa que están evadiendo el contacto ¿sí? porque cuando uno conversa normalmente con una persona siempre trata de mirarle a los ojos ¿sí? siempre conversan cara a cara sería se sentiría muy raro si una persona conversa con otra y esta persona se pone de perfil y empiezan a establecer un diálogo sería extremadamente raro y más aún si es que la otra persona te da la espalda ¿ok? entonces eso se refiere al contacto ¿sí? las personas que dibujan de perfil o de espalda significa que son personas extremadamente evasivas al contacto a la comunicación ahora si las personas dibujan la figura de frente y llena de ropas puede significar deseos exhibicionistas ¿no? también o sea dibujan de frente y sin ropa debería ser ahí creo que hay un error de tipeo si las personas dibujan de frente sin ropa y encima con los miembros al aire por así decirlo con los miembros viriles o inclusive con los con los senos al aire son personas exhibicionistas ¿ok? he encontrado este tipo de dibujos en mujeres ¿no? que dibujan desnudas en aquellas mujeres que digamos no tienen una un control de su vida sexual ¿sí? de hecho tienen una vida sexual un poco poco saludable ¿sí? toman decisiones poco saludables a nivel sexual tipo de línea también lo habíamos visto ya un tipo de línea se refiere a si la persona sus trazos son continuos o es uno solo ¿sí? ahora puede ser sólida quebrada fragmentada reforzada fina gruesa la línea de control del cuerpo a menudo refleja el grado de sensibilidad y aislamiento del sujeto con respecto al medio es decir mientras la persona su línea y sus trazos sean más continuos significa mayor seguridad a diferencia de aquellas personas que están dibujando y se detienen y nuevamente dibujan y se detienen o empiezan a temblar al momento de dibujar significa que personas que presentan un alto grado de desconfianza consigo mismos y también con el medio ambiente ok continuamos quisiera por favor si me pueden ir dejando sus inquietudes sus preguntas antes de poder pasar a lo que es la parte de la elaboración del diagnóstico les voy a presentar un casito y de ahí vamos a ir conversando pero antes de eso quisiera por favor sus preguntas sus comentarios sus inquietudes para poder ir hablando antes de eso quisiera por favor sus comentarios sus inquietudes que les ha parecido tienen alguna pregunta acerca de lo que hemos estado hablando acerca de la interpretación de un dibujo pueden ir dejando sus preguntas antes de poder pasar a la siguiente parte quiero presentarles un caso clínico y cómo se llena el informe y el diagnóstico vamos chicos dejen sus preguntas hay varias personas conectadas dejen sus preguntas sus comentarios de repente pueden comentarme algún dibujo que ustedes hayan visto algún caso no sé cualquier tipo de cosa para poder ir conversando ok bueno si no hay preguntas voy a pasar a esta segunda parte de la transmisión que vamos a ver el llenado del informe y un caso clínico ok bueno vamos a pasar a esta segunda parte ahí está pregunta no es un emoticón ok entonces continuamos en esta segunda parte ahí está vamos a ver primero el protocolo vamos a ver vamos a ver el protocolo del test de Macover este protocolo es un protocolo que uno va a llenar sobre todo los que se dedican a la psicología tienen que llenar estos datos y al final te va a poder permitir establecer una mejor interpretación un mejor diagnóstico en la primera parte se llenan obviamente los datos de afiliación nombre apellido edad grado de instrucción profesión estado civil fecha de evaluación ok en esta primera área luego se coloca lo que ustedes han podido observar en el plano gráfico el tamaño de los trazos la dirección la presión la continuidad el estilo personal la forma de expresión la ubicación en la hoja la proyección en la hoja eso es lo que ustedes van a apuntar esto no lo hemos visto tanto el día de hoy pero está en la clase pasada lo hemos visto si no me equivoco en la segunda o tercera sesión hemos visto los principios expresivos gráficos ahí hablan del tema de la presión el tema de la expresión hemos visto también en qué parte la hoja se ubica etcétera ustedes revisan eso y eso les va a poder permitir la interpretación ok y eso colocan acá en el en el primer punto como interpretación supongamos que una persona que ha dibujado una figura con un trazo fuerte ok supongamos inclusive que ha presionado tanto hasta hacerle hueco a la hoja ok entonces en la parte de presión ustedes colocarán probablemente demuestra digamos una dificultad en el control de impulsos ok es un punto van a colocarlo ahí de igual manera en la dirección hacia donde está hacia la izquierda o hacia la derecha ok tamaño de los trazos si el dibujo de la figura humana es muy grande o muy pequeña continuidad hemos visto si es que la persona al momento de realizar sus trazos lo hace de manera continua o lo hace de una manera titubeante de una manera digamos temblorosa ok igual manera la ubicación en la hoja arriba o abajo ok en el segundo punto vamos a ver el plano formal dibujo en concreto vamos a ver el tiempo de reacción que también se tiene que tomar en cuenta la identificación quién es esa persona por eso yo les preguntaba pregunten quién es esa persona ¿no? también se tiene que apuntar primera figura dibujada recuerden que en el macobre son dos figuras ¿sí? ¿cuál es la primera figura que dibuja? si es un varón o es una mujer ok también tienen que apuntar la zona del cuerpo por donde comienza si empieza por la cabeza o por los pies desarrollo de dibujos y zonas de conflicto esto van a ver cuando se evidencian ciertos borrones o ciertos trazos de compresión en cierta área del cuerpo por ejemplo borra en los senos ha borrado varias veces o presiona varias veces en el área de los senos entonces eso también lo colocan como un indicador ¿ok? ¿cuerpo completo o está completo o es incompleto? detalles minuciosos de repente eso habíamos visto ¿no? de repente en los ojos en las cejas ¿en qué área del cuerpo le presenta un mayor detalle? si hay un énfasis en los detalles énfasis del dibujo de igual manera número de borraduras y zonas donde sucedió ¿no? eso también es importante el tamaño la forma del trazo la continuidad del trazo la presión del trazo dibuja órganos sexuales ¿no? si dibuja senos al aire o órganos miembro viriles al aire ¿no? dibujo de órganos anatómicos si no presenta ustedes colocan no si presenta le colocan sí y ponen ahí una pequeña interpretación no la persona dibujó digamos un riñón ¿no? en el tema dibujo de órganos o transparencias entonces eso es un indicador ¿de qué hemos visto? de una patología severa o crónica ahí está otra pregunta dice si hace hincapié en la forma de los hombros en el dibujo habíamos visto que según el manual te dice que el tema de los hombros tiene que ver con el tema de estatus con el tema de poder ¿sí? con el tema de vigor ¿ok? ahora es usual encontrar en hombres por anatomía hombros más remarcados más anchos mientras que mujeres unos hombros más finos es usual sin embargo últimamente y sobre todo en mi experiencia clínica he encontrado mujeres que dibujan con hombros ¿no? anchos ahora eso no significa que tengan una dificultad a nivel de su identidad sexual o qué sé yo sino que quizás por un tema de su estatus es usual encontrar este tipo de dibujos en mujeres que por ejemplo ostentan un cargo alto o mujeres líderes ¿ok? ese tipo de mujeres por su mismo contexto cultural presentan y evidencian ese tipo de dibujos porque eso les da cierto estatus ¿ok? a eso se refiere con los hombros anchos ahí está yeme Mario Monge otra otra pregunta dice ¿es necesario siempre llevar el manual o se tiene que tener el nivel práctica para prescindir de él? he escuchado de Macover digitalizado ¿qué opinas de ello? gracias no necesariamente bueno cuando uno ya aplica continuamente el Macover o tiene mayor conocimiento psicoanalítico mayor destreza ya creo que el manual pasa a un segundo plano puedes prescindir de él puedes inclusive enfocarte más en el tema del dibujo libre ¿sí? sin embargo cuando uno recién está iniciando yo pienso que sí es importante tenerlo como referencia ojo como referencia no como diagnóstico tal cual ya lo he repetido un montón de veces también hay Macover digitalizado bueno pienso que puede servir para algunos aspectos ¿sí? sobre todo en el aspecto organizacional ¿no? en el aspecto organizacional lo más importante es pues ver si la persona presenta una patología grave o no ¿ok? más allá de eso no vas a centrarte no vas a ahondar en la patología en el comportamiento de la persona porque simplemente digamos no te interesa mucho simplemente te interesa si la persona cumple o no cumple los requisitos conductuales para tal puesto o sea más allá de eso si la persona presenta un trastorno o no ya es su problema por así decirlo entonces no hay mucho trabajo de interiorización o un trabajo mucho más profundo hay diferencia del clínico ¿ok? entonces si es para un tema organizacional yo creo que el Macover digitalizado te puede servir en algunos aspectos pero no para hacer un diagnóstico clínico para hacer un diagnóstico clínico creo que el enriquecedor está en la parte subjetiva y obviamente para hacer un trabajo de diagnóstico no solamente vas a usar el Macover sino que vas a usar otras pruebas probablemente he dicho que varias veces que el Macover es un punto de referencia pero no te puedes fiar de él ¿ok? ¿qué más? en el tercer punto está la interpretación de relato es decir lo que te cuenta la persona lo que te narra habíamos visto que hay algunas preguntas puntuales ¿no? como ¿quién es la persona? ¿cuántos años tiene? ¿qué está haciendo? ¿dónde está? etcétera ¿ok? eso es si en caso la persona digamos no te narra algo del dibujo porque lo idóneo es que al terminar su dibujo realice una narración de su dibujo por iniciativa propia ¿ok? entonces ¿pero qué pasa con las personas que le dices crea una narración crea una historia y te dicen es una persona sentada y se acabó su historia ¿ok? ¿es posible? sí ¿está permitido? sí pero la idea es que nos narre un poco más acerca de su dibujo se puede tener en consideración sobre todo en niños y adolescentes hacer preguntas adicionales ¿ok? va a depender mucho del manejo que uno tiene con la persona evaluada eso por ejemplo no se puede lograr en un Macover digitalizado ¿ok? seguimos en la interpretación de relato se ve las demandas de afecto las necesidades los deseos las fantasías si hay más personas incluidas ¿sí? uno le dice a veces dibuja una persona pero a veces la persona dibuja más personas ¿ok? tiempo, espacio de relato cuánto tiempo demoró en hacer su relato si hay contenido agresivo ¿sí? agresivo tanto hacia el mismo o hacia los demás eso también se registra la interpretación del dibujo ¿qué está haciendo? ¿qué edad tiene? ¿cuántos hijos tiene? ¿con quién vive? esas preguntas ahí está mira a ver esas preguntas que ustedes ven en la parte 4 de interpretación del dibujo esas son las preguntas adicionales que uno puede hacer si es que la persona al momento de narrar no crea mucho contenido estas preguntas son relativas no es que las vas a hacer sí o sí hay personas muy expresivas muy espontáneas que al momento de hacer su narración te cuentan una historia pues larguísima ¿no? de 20 líneas no hay problema con ellos o sea es un contenido bastante espontáneo y enriquecedor pero si la persona no te crea más que una oración de narración o sea yo creo que sí amerita hacer ciertas preguntas adicionales ¿ok? aquí están las preguntas que ustedes pueden ver las dejo ahí ustedes van a ir viendo y las va a servir para para la interpretación para el registro ¿ok? ¿alguna pregunta adicional hasta ahí? ok ¿alguna pregunta adicional hasta ahí? hay bastantes personas quisiera por favor que dejen sus comentarios sus inquietudes sugerencias si no hay preguntas iré avanzando conducta observada eso también es importante habíamos dicho que se registra todo lo que la persona realiza tanto a nivel de conducta verbal y no verbal preguntas hechas por el examinado ahí está de Fafénix hola ¿qué tal? hola ¿qué tal? bienvenida al canal ¿a qué se enfocaría la pregunta de tres deseos principales? ¿hay alguna pregunta de tres deseos principales? sí creo que sí había una pregunta de tres deseos principales ahí está ¿cuáles son sus tres deseos principales? sí acerca del dibujo ¿sí? se puede hacer esa pregunta o sea si la persona digamos le pides una narración y tú le dices este ya ¿y cuáles consideras tú que son los tres deseos principales de esa persona que has dibujado? ¿qué le gustaría hacer o ser? por ejemplo ese tipo de preguntas es válida no se tienen que hacer ojo todas las preguntas tú puedes escoger alguna de ellas y hacer la que más acorde se establece al al caso ¿sí? puedes hacer un par de ellas no necesariamente hacer todas las preguntas ¿ok? ya es criterio tuyo ¿cuál consideras que se adhiere más al caso? al caso por caso ¿ok? pero ese de tres deseos principales se refiere a si tu dibujo qué es lo que le gustaría hacer qué es lo que le gustaría hacer ¿no? etcétera esas preguntas puedes hacer ¿ok? no vamos a detallar en pregunta por pregunta las pongo ahí ya ustedes la pueden revisar después en la repetición y ver ver qué pregunta pueden usar acorde al caso ¿ok? igual yo sugiero que lo más idóneo es que la persona crea una narración por iniciativa propia y nuevamente subrayo el trabajo de reporte y la proyección mientras más ustedes establezcan un reporte adecuado con el paciente la persona no va a necesitar de estas preguntas y va a crear una narración totalmente espontánea ¿ok? seguimos preguntas hechas por el examinado ¿no? este por ejemplo hay examinados que te preguntan de todo y te dicen ya le dijiste que es con lápiz y te dicen puedo hacerlo con lápiz o con lapicero y te dicen lo puedo pintar y te dicen tú ya le has dado la consigna clara y aún así te hace más preguntas acerca de eso eso por ejemplo se apunta qué tipo de preguntas te ha hecho ¿no? me puedo demorar mi dibujo está bonito está feo todas esas preguntas que te hace el examinado también se apunta ¿qué más? ahí está expresa necesidad aguda de recibir más instrucciones ¿cuáles? todo eso tiene que ver con un tema de dependencia ¿sí? se interpreta de esa manera ¿no? que la persona depende mucho del examinador no toma una iniciativa propia claro que cuando es un tema de unas preguntas excesivas ¿no? por ahí puede ser que de repente alguna consigna no ha quedado clara y el paciente o el examinado te repregunte no hay problema pero si además de eso repregunta y repregunta y hay una extrema necesidad de recibir más instrucciones ya creo que es un tema un poco de dependencia a nivel emocional ¿qué más? ¿se encuentra cómoda confiadamente a la tarea si la persona los gestos que uno puede observar ¿no? si lo hace de repente con un ánimo pues apagado o con un ánimo ¿no? este de ira o si lo hace con un ánimo alegre motivado entonces todo eso también se apunta ¿ok? también expresa dudas sobre su capacidad para dibujar ¿no? la típica dibuja una persona una figura humana no sé no sé dibujar me sale feo me sale horrible todo eso también se apunta se muestra durante la prueba inseguro ansioso suspicadas arrogante hostil eso también se apunta ¿ok? todo eso ustedes tienen que apuntar evaluación evaluación del propio examinado si pudiera cambiar algo de su cuerpo ¿qué cambiaría? son preguntas adicionales que ustedes pueden hacerla como que no ya va a depender de criterios de cada uno de ustedes ¿sí? ¿qué tiene usted de bueno? ¿qué tiene usted de malo? ¿pensó en la sexualidad cuando dibujó? etcétera ¿no? por ejemplo ese tema de la sexualidad me parece interesante cuando ustedes puedan observar que la persona en sus dibujos a nivel de la interpretación ustedes encuentran una dificultad a nivel de la sexualidad por ejemplo no sé pues miembros viriles al aire este labios remarcados dientes cabello remarcado o sea un montón de indicadores de problemas de sexualidad entonces ustedes pueden hacer una pregunta adicional en tema en torno al tema de la sexualidad ¿no? entonces las preguntas adicionales que ustedes van encontrando se van a hacer dependiendo del criterio del psicólogo ¿sí? o sea ustedes van a seleccionar y van a ver cuál consideran que amerita que se haga una re-pregunta en ese tema ¿ok? ahora si les alcanza el tiempo pueden hacer todas no hay ningún problema ¿no? pero yo siempre opto por la espontaneidad del paciente ¿no? porque estar preguntándole amerita que la persona pierda un poco el sentido de la proyección la idea de la proyección es que sea lo más espontáneo posible ¿ok? título de la historia relato 1 y 2 acá van a apuntar también el relato 1 y el relato 2 que te hace ¿no? ah es importante también el título recuerden eso o sea a la historia que te crea tiene que ponerle un título ¿ok? y eso es todo lo que se registra en esta hoja ¿sí? y al final ustedes van a hacer un diagnóstico e interpretación de todo lo que ustedes han podido observar si hacen un diagnóstico e interpretación ¿qué es lo que usualmente se hace? ¿no? yo les había dicho que hay indicadores por ejemplo a nivel de control de impulsos a nivel del tema de rigidez emocional a nivel de impulsividad sexual hay varios indicadores ¿no? entonces si la persona asume más de un indicador por ejemplo a nivel de problemas de la sexualidad ustedes ya podrían colocarlo dentro del diagnóstico e interpretación ¿sí? podrían decir que la persona presume de una dificultad a nivel de la sexualidad ¿no? lo ponen ahí ¿correcto? ¿por qué ponemos presume? porque como yo les dije el tema del Macover no es válido ponerle a pie de la letra solamente como referencia ¿sí? igual muy difícilmente se hace una evaluación diagnóstica con solamente el Macover creo que eso ya la mayoría de psicólogos lo sabe o sea usan una batería de pruebas psicológicas ¿no? usan Macover usan Mil un montón de pruebas psicológicas para poder hacer un diagnóstico ¿sí? eso creo que todo el mundo lo hace así muy difícilmente una sola prueba es suficiente para emitir un diagnóstico ¿ok? por eso se pone como presuntivo ¿sí? ok hasta ahí ¿alguna pregunta adicional? quiero ver cuántas personas conectadas hay hay siete personas conectadas ok perfecto tenemos bastante acogida el día de hoy eso me ha gustado me ha gustado también que participen ok entonces aquí hemos visto el protocolo para el diagnóstico del test de Macover ok pregunta más otra pregunta ¿vale dibujar el estilo anime? sí está permitido un anime siempre que sea una figura humana de cuerpo completa es válido pero el anime ¿en qué encajaría? encajaría en figura humana de ciencia de ciencia ficción figura humana de ciencia ficción porque es algo que no existe una figura humana ficcionada entonces eso lo ubicaríamos como una interpretación de que la persona como habíamos dicho se ve ridiculizada a sí misma ¿sí? también hay que tener en consideración la edad es muy distinto un adulto un adolescente a un niño ¿ok? en un adolescente sí pues es una figura humana fantasiada ¿sí? es decir que el adolescente no vive en su realidad no está muy adaptada a la realidad sino que vive en la fantasía ¿ok? ahora eso es usual encontrar en adolescentes porque hoy en día los adolescentes pues tienden a fantasiar bastante ¿ok? en adolescentes digamos que es usual hasta encontrar ese tipo de dibujos no hay digamos que no hay mayor dificultad pero si ustedes además digamos de dibujar una figura de anime digamos encuentran otros indicadores no sé le faltan ojos un cabello muy remarcado o de repente un miembro viril al aire no transparencias entonces otro tipo de indicadores entonces ya hablamos de una patología mayor ¿ok? seguimos vamos a ver ahora un ejemplo un ejemplo he borrado ahí el nombre y las sombras ¿qué indicarían? ya otra pregunta las sombras hemos dicho que el tema de la presión está asociado al tema de la impulsividad ¿no? el tema cuando una persona presiona con mucha fuerza con mucho ahínco sobre determinada zona ¿no? inclusive hay algunas que le hacen hasta hueco al papel ¿no? eso está relacionado al control de impulsos es una persona muy impulsiva que no controla adecuadamente sus impulsos si además de eso hay cierta área remarcada digamos que la persona pues remarca demasiado en exceso ciertas áreas como por ejemplo donde va donde se coloca el miembro viril ¿no? el órgano masculino entonces ya hablamos de una dificultad a nivel de la sexualidad ¿no? o sea dependiendo del área y la zona donde remarque pueden ser los ojos la nariz el cabello la boca etcétera ¿no? entonces ahí ya hablamos de que la persona tiene una dificultad a ese nivel específico si tú te vas al manual y en el manual cada área tiene un simbolismo y encima le agrega presión se interpreta de esa manera ¿ok? ahora vamos al ejemplo de interpretación de un test de la figura humana de Karen Macover ¿ok? así se llama la autora vamos a ir primero a ver el dibujo ¿sí? este es el dibujo voy a mostrarles nada más un momento el dibujo ¿sí? un solo dibujo por motivos de tiempo esta es la primera figura que hizo fíjense ustedes es una figura grande es una figura grande es una figura de una mujer también podemos ver que sus hombros son bien anchos ¿sí? su boca es bocona por así decirlo sus ojos bien grandes sus pupilas remarcadas sus trazos ¿no? su simetría es bien rígido ¿sí? sobre todo para ser mujer es bien rígido digamos que pantalones también es rígido sus manos ¿no? están bien brazos bien marcados ¿no? entonces da la impresión de ser presentar una figura humana bastante rígida bastante con bastante vigor y fortaleza vitalidad física y también con el tema de impulsos ¿no? por el tema de la boca el cabello y por el otro lado el ojo grande remarcaría ya habíamos visto remarcaría un poco el tema de la hipervigilancia que habíamos visto en el manual ¿ok? más o menos esos indicadores vamos a encontrar en este dibujo no sé que ustedes ¿qué me pueden decir? ¿qué pueden observar en este dibujo? por favor si pueden decirme o dejar sus comentarios ¿qué pueden observar en el dibujo a partir de lo que hemos aprendido? ahí está a ver si me pueden dejar sus comentarios ¿qué pueden decir del dibujo? ¿ok? hay varias personas conectadas por favor si me pueden decir ¿qué ven en el dibujo? manos puntiagudas muy buena observación sí, sí, sí son manos puntiagudas ¿sí? sus dedos son un poco puntiagudos son largos y sí habíamos visto las manos puntiagudas que está asociada un poco al tema de la agresividad ¿no? ¿sí? ¿qué más? ¿qué más pueden encontrar? bueno creo que esas son las las observaciones que yo he realizado a partir de este dibujo ¿qué más? distorsión de manos están omitidas desde los dedos también piernas juntas también miren otra observación piernas juntas sí piernas juntas y muy rígidas ¿no? o sea digamos que presentan una fortaleza yoica bien fuerte ¿ok? o sea es una persona es una persona que refleja bastante vitalidad bastante firmeza pero en el extremo diría yo ¿no? porque sus sus trazos son bien rígidos ¿no? son bien si bien es cierto por ejemplo hay una cierta curvatura a nivel de la cintura y la cadera pero es como que ¿no? una línea recta y luego otra línea recta ¿no? entonces no hay mucha circunferencia no hay muchos ¿no? mucha circunferencia es un tema es muy rígido su dibujo no hay muchas curvas ahí está esa es la palabra a ver la cabeza es muy grande ¿sí? también ahí está y el cuello también por ejemplo ¿no? el cuello es bien grande habíamos hablado del cuello de que un cuello es ancho y grande entonces es una persona que se le dificulta establecer contacto entre lo racional y lo emotivo ¿ok? entonces hay varios indicadores ahí ¿ok? ahora este es el dibujo zapatos en punta también ¿sí? habíamos visto de los zapatos los zapatos están relacionados al tema de la sexualidad cuando están muy remarcados se presentan ciertos aspectos de detalles entonces es una persona muy impulsiva a nivel de la de la sexualidad y encima con el con el tema de la nariz la nariz también es bien grande ¿sí? muy exagerada entonces habíamos visto que la nariz es símbolo del tema de la sexualidad exacto ¿sí? ¿no daría rasgos paranoicos? sí exacto tiene que ver con eso sus ojos bien grandes ¿ok? sí ya hemos visto más o menos los indicadores ¿ok? creo que algunos han coincidido conmigo inclusive han agregado más aspectos que ustedes han podido observar en el dibujo y ahora vamos a ver este dibujo cómo es que se elabora el informe o el diagnóstico ¿ok? en un ojo que este es un ejemplo de solamente desde la figura humana ¿sí? este de ningún modo se hace un diagnóstico clínico solamente con este test eso cae resaltar solamente lo estamos haciendo por motivos este propiedeuticos por motivos didácticos que son insuficientes para establecer un diagnóstico clínico ojo se tienen que tomar muchas más pruebas etcétera acá solamente estoy tomando como referencia por motivos de ejemplo además de que es un es un es un caso clínico que no he puesto el nombre y algunas cosas las he modificado las he cambiado no voy a presentar el caso clínico completo ni les voy a mencionar la historia simplemente por motivos de ejemplo porque por motivos éticos obviamente no puedo decir el nombre ni compartir más datos ¿ok? pero sí más o menos a nivel general manteniendo obviamente el anonimato observaciones no las voy a no las voy a mencionar nos vamos a pasar en la parte de interpretación entonces ¿qué es lo que hacen ustedes en la parte de interpretación? acá van a colocar fíjense ustedes en la parte de rasgo van a colocar las áreas más importantes donde ustedes han encontrado cierta dificultad ¿sí? por ejemplo en la cabeza cabeza grande vimos ahí este dibujo uno cabeza grande ahí está perdón este es la segunda el segundo cuadro en el rasgo ustedes van a poder encontrar o sea van a apuntar los rasgos más exagerados que ustedes han encontrado en su dibujo ¿sí? por ejemplo van a encontrar cabeza hemos visto que en el caso de este dibujo hemos encontrado una cabeza grande entonces ponen acá trastorno específico grande la interpretación acá ustedes van a basarse en el manual y en todo lo que ya hemos aprendido ahí ponen la interpretación ¿ok? entonces en el rasgo ustedes van a encontrar van a colocar perdón cada una de los rasgos que ustedes han podido encontrar en el dibujo los que más exageran ¿qué más? por ejemplo expresión facial rasgos agrandados ¿no? que también habíamos visto hemos visto que su boca es muy grande boca cupido grande labios cupido también grande quijada también grande ¿sí? una persona quijadona ojos grandes y oscuros fíjense acá grandes y oscuros imagen de hostilidad ¿sí? pelo cascada que está remarcada conducta sexualmente desviada nariz igualmente cambio de líneas o reforzada compensación de una sexualidad inadecuada impotencia cuello grueso que también lo habíamos visto miedo a perder el control de impulsos brazos y manos a los costados sujeto inhibido rasgos de agresión reprimida dedos de la mano forma de punta que había mencionado por ahí este Karen rasgos agresivos piernas y pies piernas como falda fíjense personas psicosexualmente inmaduras dificultades respecto a la seguridad personal ¿ok? entonces en la parte de la interpretación ya cuando ustedes hacen el diagnóstico van a colocar en la parte de rasgo en la primera fila van a colocar todos aquellos rasgos exagerados que ustedes hayan podido observar en el dibujo lo colocan uno por uno luego colocan qué es lo que ustedes han podido observar por ejemplo cabeza grande y en la parte de interpretación ustedes van a colocar la interpretación que les dice el manual por ahí pueden agregar algunas cosas partiendo de la teoría del desarrollo del psicografismo pueden agregar algunas cosas adicionales ¿ok? pregunta dos preguntas ¿cuál sería la cantidad para considerar un indicador significativo? ¿es necesario con dos indicadores o los que mayores coincidencia tengan? me parece que los que mayores coincidencia tengan ¿no? hablamos de tres cuatro indicadores un indicador no es suficiente dos por ahí tres cuatro ya ya hablamos de que la persona tiene una cierta dificultad ¿ok? si tiene seis indicadores ya o sea definitivamente casi ya es más que evidente ¿no? si con uno no es insuficiente con dos más o menos con tres cuatro ya estaríamos hablando y si es cinco seis ya creo que es evidente ¿ok? otra pregunta si dibujan las manos metidas en los bolsillos ya habíamos visto las manos las manos es el símbolo de establecimiento de contacto social si la persona borra las manos no dibuja manos o las oculta significa que la persona no quiere establecer un contacto social un ejemplo de esto a ver métete las manos al bolsillo e intenta saludar a tu compañero no vas a poder hacerlo ¿ok? ¿cómo lo saludas? si estás con las manos al bolsillo no lo puedes saludar ¿ok? estás evitando establecer el contacto social ¿no? o por ejemplo no sé cuando vas al al trabajo y de repente un colega viene y te saluda un colega que no te cae ¿no? entonces tú para evitarlo ¿sí? escondes las manos al bolsillo no lo saludas y te haces al loco y te vas ¿ok? ¿para qué? para estabilizar evitar establecer el contacto ¿ok? o que oculta también ¿sí? y si una en el bolsillo y otra en una mano abierta también puede ser si es manos al bolsillo significa que está ocultando algo o que la persona digamos no quiere establecer un contacto social ese aspecto de digamos meter una mano al bolsillo y la otra ¿no? como si estuviera haciendo un puño o al aire es una persona que es ambivalente hay un aspecto dentro de las pruebas proyectivas que se llama ambivalencia ¿a qué se refiere con esto? que en el dibujo no hay una actividad exacta ¿sí? por ejemplo la persona dibuja como si estuviera caminando a la izquierda pero el otro pie dibuja como si estuviera caminando a la derecha ¿sí? o de repente tiene ojos viscos un ojo mirando a la izquierda y otro a la derecha ¿sí? entonces esos indicadores significa ambivalencia ¿sí? de igual manera puede presentarse en el tema de la posición de las manos ¿ok? también es ambivalente cuando es ambivalente significa que la persona es muy inestable a nivel emocional ¿sí? es como las personas que dicen este sí en un primer momento pero después te dicen no y se arrepienten de sus decisiones ¿no? son personas que en la mañana de repente pueden estar de lo más alegre ¿sí? y en la tarde están tienen una un pensamiento catastrófico y totalmente una tristeza profunda o sea son muy volubles a nivel de su estabilidad emocional ¿ok? por eso se llama ambivalente no no controlan sus emociones otra pregunta ¿y si unen al bolsillo? otra pregunta evasión o culpa también manos al bolsillo evasión o culpa también está asociado con eso ¿ok? sobre todo con evasión tratan de establecer el contacto y si tratan de establecer el contacto significa que algo de culpa algo deben estar ocultando o sea está relacionado por eso con la culpa ¿ok? bueno entonces el día de hoy espero haber compartido con ustedes espero que hayan aprendido si nuevamente les recalco que la prueba de McCover son indicadores no es suficiente para establecer un diagnóstico final se puede tomar como referencia no hay que tomar la pie de la letra y lo más importante siempre recalco es que lo más importante es el contenido del paciente lo que él te pueda decir de su dibujo yo creo que eso es mucho más enriquecedor que hacer esto o sea esto como referencia sí para establecer un diagnóstico clínico para a partir de esto de repente hacer otro tipo de evaluaciones un poco más profundas si la persona lo amerita ¿ok? pero a nivel de diagnóstico es insuficiente ok entonces creo que así ha sido todo por hoy hoy hemos avanzado bastante hemos visto un caso clínico hemos visto el manual hemos visto el protocolo de registro entonces ahí tienen bastante trabajo para que ustedes puedan revisarlo también de repente han quedado algunos temas al aire pueden ver las anteriores transmisiones ahí van a encontrar la parte de la primera interpretación y también la parte teórica de la primera